Mensaje del 25 de junio de 2020 en Međugorje, Bosnia, Herzegovina. Mensaje a Marija Paklovic. Queridos hijos, escucho sus súplicas y oraciones e intercedo por ustedes ante mi hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Hijitos, regresen a la oración, abran sus corazones en este tiempo de gracia y emprendan al camino de la conversión. Su vida es pasajera y sin Dios no tiene sentido, pero estoy con ustedes para guiarlos hacia la santidad de la vida, para que cada uno descubra la alegría de vivir. Hijitos, los amo a todos y los bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado.